¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien Terro. Oye, esta mañana está un poco fría. La semana pasada estábamos grabando allá en el monte, también con frío y en esta ocasión también con frío. En esta oportunidad, amigos, queremos llegar hasta sus hogares para presentarles la tercera lección de Escuela Sabática. Sergio, ¿qué te parece? Me pareció muy interesante la lección y más por lo que estábamos pasando en este 2021, no la pandemia, pero la lección nos enseña que hay que confiar en Dios. Sin duda, nosotros hemos de confiar en Dios en el transcurso y el crecimiento tuyo y el de nosotros una vez que nosotros estudiamos la Escuela Sabática. El nombre de esta, en esta oportunidad, la Escuela Sabática nos presenta con el título de Cuando tu mundo se cae en pedazos. Sin duda, este título va a ser muy significativo. Como anillo al dedo para el tiempo que estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, el versículo de memoria, Sergio, una vez, nuevamente el reto, y esta vez es corto, ¿no crees? Es corto. Yo creo que si no, no lo aprendamos esta vez, estamos mal, ¿verdad? Dice, si vosotros no creéis, de cierto pereceréis. Así que el título de esta clase, de esta oportunidad, nos muestra que en esta semana consideraremos al rey Acás, rey de Judá. Cómo este rey quiso hacer, desafortunadamente, lo que él creía que estaba bien, pero sin embargo, Sergio, nada le salió resultado. Sí, es una paradoja, ¿no? La semana pasada hablábamos acerca de Usías, rey que hizo conforme a las cosas de Dios, pero al final se desvió de los caminos de Jehová. Y ahora estamos hablando del nieto opuesto, lo contrario, que no que hizo. Todo lo contrario. Y esto nos lleva, Sergio, y llegamos a peligros del norte, ahí en Isaías, capítulo número 7, verso 1 al 9. Y nuevamente, si me permite, Sergio, quiero anhelar a cada uno de ustedes a que abran la Biblia. Es importante de que nosotros podamos verificar, porque de hecho, Sergio, este es un repaso solamente. Sí, así es cierto. Entonces, la Biblia, aquí la traemos. No es que no la usamos, porque son repasos, como dices tú, pero toda nuestra fe está basada en ella. Ahora bien, la pregunta que nos lleva en este título, en el domingo dice, ¿Qué podemos aprender nosotros o qué aprendimos a través de ese repaso, Sergio? Bueno, fíjate que el tiempo que vivió este rey era algo, quizás para ellos no era algo agradable. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este Efraín o Israel se asoció con Siria y ellos querían hacerlo parte de un ejército, parte de aliarse con ellos para derrotar a Siria. De un complot, ¿no crees? Sí, pero una cosa es que te ronque, yo venga, te digo, eh, acompáñame, y otra cosa que te quiera forzar. Eso es mucho muy diferente. Así es que, ¿qué es lo que está pasando? Que te invitan a ser parte del conflicto bélico, pero al tú no aceptar, te quieren obligar. Entonces dices, bueno, si no quieres ser parte de eso, nosotros te vamos a atacar. Y ahí es donde empieza este conflicto y como seres humanos tendemos a tener miedo. Ahora bien, estamos viendo, Sergio, que aquí estaban pasando dos cosas importantes en lo que es el reinado de Acás. Acababa de morir su papá, acababa de morir este rey, Jotán, acababa de morir. Y no solamente eso, había una guerra política en ese momento en la cual este muchacho, porque si ustedes se acuerdan, el rey de Acás tenía solamente de 20 a 25 años. Estaba joven. Estaba muy joven. Entonces tenía que tomar decisiones que realmente eran muy importantes al reinado. Y eso es lo que le dijo Dios al profeta. Les dijo, te daré jóvenes para que reinen. A veces, no es que todos, pero mucho en la juventud a veces carece la experiencia. Y aquí es lo que estamos mirando, ¿no? De que nosotros como seres humanos a veces queremos ver la confianza en lo que miramos. Y es aquí lo que está pasando con el rey, ¿no? De que en vez de poner su confianza en Dios, ¿qué es lo que hace? Poner la confianza en los hombres. Y va y busca a los asirios y les dice, ayúdame. Exacto. Entonces vemos aquí también en esa historia, en esa historia vemos, familia, que las decisiones de este rey joven, y nuevamente como dices tú, Sergio, no todos los jóvenes tienen decisiones erróneas. Simplemente que nos dice la Biblia, incluso el rey Salomón nos dice que tanto el liderazgo, lo acabamos de ver, el liderazgo de la gente adulta que tiene de alguna manera experiencia, junto con la experiencia de la juventud que tiene la fuerza para poder terminar este evangelio, es muy importante. Así que vemos y nos lleva a otra pregunta, Sergio, porque ya vimos y ya abarcamos que Siria, Siria e Israel estaban confabulando o planeando un ataque hacia su gran enemigo y estaban forzando ahora en esta ocasión a Judá. A Judá. Entonces vemos y viene otra pregunta aquí, Sergio, ¿cuál fue la solución de Acaz cuando su mundo se estaba desmorodando? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que le podemos decir a nuestros amigos ahora en esta oportunidad, Sergio, aquí en Escuela Sabática? Bueno, la única que yo te puedo decir que aunque tú veas que la pandemia, la enfermedad está atacando a tu familia, a tus seres queridos, lo único que te debe de confortar y mantener a flote es que Dios está a nuestro lado. Dios es nuestro amigo. Nosotros vamos a tener muchas incógnitas a través de lo que estábamos pasando, pero ten la seguridad de que Dios está contigo. Y hay una pregunta, Terron, que me llamó la atención, o es la que, ¿qué lección podemos experimentar de nuestro pensar que tendremos y qué confiar en cuanto lleguemos a las verdaderas adversidades? Hay un verso que ahorita no lo tengo aquí en mente, Sergio, pero fíjate una cosa. Si no podemos corriendo, ¿qué nos hace pensar que a las de caballo? Si no podemos correr con los de a pie, ¿cómo nos irá con los de a caballo? Exactamente. Esto es lo que le pasó a este Acaz. Sabemos que su inexperiencia lo llevó al fracaso y a poder escuchar otros consejos que no eran benéficos para su vida espiritual en ese momento, porque realmente lo que él necesitaba era un consejo de Dios. Y la vida de Acaz, familia, era una vida no muy bien vista a los ojos de Dios, a las cuales desafortunadamente llegó a tener malas decisiones. No hizo lo recto delante de Dios y se hizo idólatra. Sí, sí, sí. Y eso nos llama a que Dios quiere interceder por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el intento de intercepción? Porque Dios, vemos que Dios quería, quiere ayudarnos, quiere ayudarte a ti que nos estás mirando. Pero, ¿hasta qué punto, Ternón, estamos nosotros dispuestos a escuchar a Dios cuando Él quiera ayudarnos, interceder por nosotros? Mientras este Acaz estaba balanceando y estaba viéndolas, yo miro a este rey joven, estaba viendo las opciones que había en lo que es la guerra, porque era una guerra la que se venía, había algo duro en la cual se estaba viviendo, pero fíjate lo que dice aquí en la Escuela Sabática, Sergio, dice de la siguiente manera. Fue Dios quien permitió que le sobrevinieran problemas para disciplinarlo y hacerlo volver así. Es lo que tú decías, ¿no? Dios de alguna manera llama nuestra atención. En esta ocasión Dios llama la atención a través de las adversidades que nosotros tenemos, a través de los sucesos que pasan a nuestro alrededor. Y sin duda Dios ha llamado la atención para con ustedes, para ustedes, para ti en este momento, para que hagas caso a la palabra de Dios, para que tú vengas y puedas escuchar lo que Dios, lo que Dios te está diciendo, ven, acércate a mí. Que fue lo contrario de Acaz, ¿no? Sí, es interesante lo que dices porque a veces nosotros creemos que las cosas malas que vienen son por el enemigo, ¿no? Pero a veces vienen porque Dios quiere meternos nuevamente a su camino, que volvamos. Una represión. Es como cuando nuestros padres, ¿no? Que a veces nos tenían que dar una chancladita. ¿Y por qué era? No solamente era porque nos portábamos mal, sino porque querían que no nos hiciéramos vagos, que no nos hiciéramos, desviáramos del camino del bien. Y es muchas de las veces Dios es lo que quiere con nosotros. Que aunque a veces no entendemos, y aquí es lo que a veces vemos, ¿no? Que cuando alguien nos castiga decimos, bueno, ¿y quién es? ¿Es el enemigo o es Dios? No entendemos muchas de las veces que Dios tiene que usar este método que yo estoy seguro que no le gusta. Pero... Y sin duda, Sergio, estoy, con lo que tú estás diciendo, estoy captando nuevamente el mensaje del verso número 9, ahí del capítulo 7, las últimas palabras donde dice, Si vosotros no tienes fe, en esa expresión estamos nosotros, si vosotros no creéis, o sea, si vosotros no tienen fe, es lo que quiere decir el escrito, de cierto pereceremos. Si nosotros no hacemos caso, si nosotros no escuchamos la voz de Dios hoy en este momento, hoy en este 2021, Sergio, porque nos hemos dado la tarea de poder dar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que incluso están estudiando la escuela sabática. Sí, y aquí la lección nos enseña de que una de las cosas es esto, ¿no? Que cuando Acaz quiso hacer alianza o hizo alianza con los asirios, era un riesgo grande que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no solamente Acaz ya estaba, como decimos en mi país, ya estábamos hasta la chancla, ¿no? Ya estábamos hasta la chancla de idolatría, pero estaba en que el reino de David podía ser sujeto a los asirios y es cosa que Dios que estaba queriendo prevenir al interceder por este hombre. Y me da alegría saber esto, ¿no? Que sabiendo que Acaz era una persona que no hizo las cosas de Dios, aún Dios tenía misericordia de él, como lo tiene contigo, lo tiene conmigo, y lo tiene contigo que nos estás mirando a través de este repaso. Además, Sergio, como tú lo dices, la escuela sabática, aun cuando a veces no podemos entender lo que dice el libro, porque recuerden, el libro de Isaías es un libro profético, un libro mesiánico, y como lo dijimos en la primera lección, un nuevo evangelio. Pudiésemos decir que es el quinto evangelio del Nuevo Testamento. No es así, ¿verdad? Pero pudiésemos ponerlo, eso es de mi parte. Pero fíjate lo que tú estabas diciendo, Sergio, sobre que Dios tiene misericordia así con nosotros, y aquí viene otro llamado de atención. Manda a Isaías y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué dijo el Señor a Isaías que llevara a su hijo, Ser Hasub? Allá en Isaías, capítulo número 7, verso 3. Recuerden que los nombres en aquel entonces tenían un significado, y el significado del hijo de Isaías era un remanente volverá. Antes de que vayamos a eso, Dios nos da una otra oportunidad. A ver. Entonces, Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Y aquí es donde lo que dice, ¿no? En Isaías 7, 10 al 13. Acás no respondió al llamado de la fe de Isaías. Entonces, misericordiantemente Dios dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal, ya sea de abajo o de arriba. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Dios, si nosotros ya pecamos y creemos que estamos distanciados de Dios y que no puede ayudar, yo te traigo buenas noticias. Que Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Pero, ¿de quién depende tomarla? Es ahí la cosa, ¿no? Por eso, aquí el llamado que se le hizo a Acás a través del profeta Isaías hizo caso ozono. O sea, no le hizo caso. Omiso. No le hizo caso a Isaías. Y ahora viene Dios y se le presenta. Y en el verso número 11, en el verso número 11, si tú puedes darte el tiempo de abrir tu Biblia, dice, pide para ti señal de Jehová, tu Dios. Aquí Dios, aquí vemos algo extraordinario, Sergio, porque aquí no está viniendo, no está viniendo Isaías. Isaías ya hizo su trabajo como siervo de Dios, como profeta de Dios hizo su trabajo. Acás no hizo caso. Ahora viene Dios y se presenta ante Acás. No sé de qué manera, un sueño, una revelación, yo no sé. Pero vino Jesús y le dice que le pida lo que quiera. En este momento, sin duda, si nosotros hacemos la pregunta a nuestros amigos que nos están viendo, Sergio, si Dios viniera y te dijera, pide lo que quieras, ¿qué le dirías? Y eso es a veces que aquí le está diciendo, pide una prueba. Pide una prueba, sí. Y a veces nosotros, dice él, no, pues ni siquiera dice, ¿cómo lo voy a tentar? Pero si Dios no está tentando porque Dios te está diciendo, pídeme una prueba, yo lo voy a hacer. Y me rezo, me recuerda a este personaje que vino con Jesús y le dijo, es que tus discípulos no han podido sacar el demonio a mi hijo. Y que le dice, ¿qué quieres que te haga? Aumenta mi fe. Y aquí es lo que quería hacer, quería hacer Dios con Acás. Dice, pero Acás ni siquiera estaba dispuesto a permitir que Dios lo ayudara a creer. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Fíjate que hay dos mensajes que saco de aquí, Sergio. Y uno de ellos dice, a primera vista, a primera vista, la respuesta de Acás pareciese ser piadosa. Pareciese ser piadosa y respetuosa. No pondría a Dios a prueba. Más sin encargo, ahorita que estamos hablando de esto, Sergio, yo me pregunto de aquella mujer samaritana que en algún momento, Dios se le apareció, Jesús en ese entonces, se le apareció en un pozo, en la cual esta mujer recibe, recibe toda la historia de su vida a través de este Dios. De este Dios estábamos hablando de Jesús. Entonces, esta mujer sale, sale de la presencia de Jesús y ¿a dónde se va? A su pueblo. Ahora bien, si tú sabes la experiencia que tuvo esta mujer, la reputación de ella no era muy bien vista en aquellos entonces, pero esta mujer con toda la palabra, con todo el consejo que le dio Dios, esta mujer se agarró de energía y fue hacia el pueblo de Samaria y trajo a toda una multitud. Ya no tuvo miedo porque se encontró con Dios. Exactamente, y eso es lo que queremos nosotros en este momento, de que puedas tener un encuentro con Dios a través del estudio de la palabra, porque ¿de qué otra manera nosotros podemos conversar con Dios si no es a través de su Biblia? Y eso nos lleva a la señal de un hijo. Es interesante cómo Dios le dice a Isaías, ve, ve, encuentra a Cas, que va a estar en el pozo de los lavaderos, y le dice, ve, ¿por qué? Porque el rey se estaba preparando para la guerra. Oh sí, él ya estaba diciendo, bueno, voy a ver cuánto agua tenemos, para ver si vamos a aguantar esta situación. Pero es interesante de Dios, no solamente le dice al profeta, ve, ve tú y dile a Cas lo que va a pasar. Dice, no, dice, agarra a tu hijo y llévalo contigo. Exacto. Y dentro de eso iba el mensaje que le iba a dar a Cas. Y que de paso, déjame testigo, cuando a Cas miró a este Isaías y a su hijo, se sorprendió, se sorprendió porque realmente había un mensaje poderoso, que es lo que íbamos a, te iba a decir hace rato, Sergio, es de que el nombre de este, del hijo de Isaías, tiene un nombre un poquito tanto revelador, que significa un remanente volverá. Eso es lo que quiere decir Dios en este momento para con nuestra vida, es de que Dios tiene un mensaje importante para ti que nos estás mirando hoy en esta oportunidad. Y Sergio, fíjate que la señal del hijo, mucha gente creían que era la esposa de Isaías incluso. Sí, y aquí la lección nos habla, ¿no? De que él iba, era traer una promesa para el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí en la lección nos dice diferentes cosas o profecías que se vienen a cumplir. Pero es interesante de cómo Dios anuncia que vendrá un hijo para redimirlos, para redimir al pueblo. Y obviamente, Sergio, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía, este libro de Isaías, como lo dije anteriormente, es un libro mesiánico. Alguien que habla del Mesías, alguien que está siendo testigo en el pueblo, en el pueblo antiguo. Estaba siendo testigo del que realmente teníamos que tener nosotros fe, Sergio. Y es interesante el nombre, ¿no? Emanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que así como te pasa a ti, te pasa a mí, te pasa a ti que nos estás mirando, a veces creemos que por las circunstancias que estamos pasando, Dios se ha alejado de nosotros. Pero recuerda este nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Y esto nos lleva a la penúltima, penúltimo día, Sergio, en la cual nosotros tenemos que sacar realmente el mensaje que Dios quiere darnos en este momento. El remanente volverá. Lo habíamos dicho en el pasado, el despojo se apresurará. El nombre Emanuel tiene un significado, tiene un significado, es literalmente Dios con nosotros, Sergio. Así es, así es que yo no sé las cuestiones que estás pasando tú, como decíamos, estamos en un, no porque empezamos un año nuevo, se acabó la pandemia y todo. No, estamos aún en eso, pero recordemos eso, que Dios está con nosotros. Que Dios, a pesar de esto, sabemos que Él va a llevar a su pueblo hacia el final y lo va a sacar victorioso. Y me recuerda al Rey Salomón en el capítulo número 23 de los Salmos, donde dice, Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ve aquí, Dios quiere estar contigo en este momento para que tú puedas tener la oportunidad, uno, así como se le presentó a Cás, y tengas el privilegio de poder adorar a Dios con un escrito estás. Sí, así es que tú dices, como dijiste, el salmista nos enseña que, aunque, dice el salmista, aunque andes en valles de muerte, no caerá mal sobre ti. Bueno, lo estoy palabraseando, ¿no? No vendrá mal hacia ti. Y es lo que estamos pasando ahorita, Terron, de que, por lo que estamos pasando, tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros. Ahora bien, Sergio, mucha gente que nos está mirando, porque recuerda que mucha gente nos mira de diferentes lugares, pudiesen hacerse esta pregunta. Fíjate lo que dice aquí, aunque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, ¿cuál es la diferencia si aún enfrentamos terribles pruebas y sufrimientos? Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál bien nos hace saber que contamos con su presencia? Ahora, a ti te quiero invitar a que a través de que nos estés visitando, a través de este repaso, tú nos pongas ahí, que pongas ahí tu respuesta, que puedas decirnos cuál es tu parecer. Porque muchas veces nosotros hemos dicho, ¿dónde estaba Dios, por ejemplo? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban apedreando a Esteban, por ejemplo? ¿Dónde estaba Dios cuando los babilonios arrojaron a tres amigos de Daniel al fuego? ¿Dónde estaba Dios? Y si han leído la historia de estos grandes personajes, es porque Dios estaba ahí al lado de ellos. A Esteban, es cierto, fue aprediado, pero él miró a Dios cuando el cielo fue abierto antes de pasar al descanso. En esta oportunidad nosotros queremos darte la esperanza de que este Dios que nos muestra el libro de Isaías, es ese Dios, ese es Emanuel, en la cual nos dice, yo estoy contigo. Sí, sí, me permites, hay una cosa que me llamó la atención, quizás esto no va a aparecer en tu lección, porque nosotros traemos la de maestros. Y me llama la atención porque dice, confía tus cargas a Dios y continúa alegre y confiando. Pide sabiduría para manejar tus asuntos con discreción a fin de evitar retrocesos y quebrantamientos. Haz todo lo que esté de tu parte para que todo se resuelva positivamente. Y esto es lo que me llamó la atención, Terrón. El Señor Jesús nos prometió su apoyo, pero sin examinarnos, eximirnos de hacer lo que esté en nuestra mano, si confiamos en nuestro ayudador, hemos hecho todo lo que podíamos hacer, aceptemos gozosamente los resultados. Y eso es importante, ¿no, Sergio? Poder aceptar, creer. Esto es una clave. Es clave creer, Sergio. Lo único que tenía que ser el rey Acaz, familia, en este ya fin del tiempo se nos ha ido, Sergio, pero lo que tenía que haber hecho Acaz en su vida es poder creer. Dios le estaba dando señales múltiples, le estaba dando muchas señales en las cuales estaba llamando la atención. De paso, él se hizo presente hacia con él para que se pudiese de alguna manera arrepentir. Y sin duda en esta oportunidad, Sergio, muchos de nuestros amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales tienen la misma oportunidad o acaso, si no, Dios te está persiguiendo, Dios te está buscando para que tú vengas y le des su corazón. Así es que te invito, haz todo lo posible, todo lo que sea de tu parte y lo demás déjaselo a Dios. Así es que te invitamos a que nos acompañes durante la programación que tenemos durante la semana. Claro que sí, amigos. Recuerden ustedes que tenemos programación toda la semana. El lunes tenemos a nuestro buen amigo Sergio López en su programa de secretos con temas muy importantes en las cuales tú vas a poder crecer en tu vida espiritual. ¿Qué tenemos los martes? Sí, los martes tenemos una sala de capacitación donde vamos a estar tomando 40 madrugadas, donde vamos a querer conocer a Dios a través de eso. Pero desafortunadamente para ti que nos sigues a través de Facebook o de YouTube, no lo vas a poder ver. Pero si te suscribes, si nos mandas un mensaje a www.aula7.com, ahí te mandaremos la contraseña y podrá ser, porque eso lo estamos haciendo por Zoom, para que tú puedas conocer y puedas enamorarte de ese Dios que te está buscando. Los miércoles tenemos grupos pequeños virtuales en la cual llevamos mensajes importantes para tu crecimiento espiritual y eso lo hacemos a las 7.30 de la noche todos los miércoles. Asimismo, tenemos los jueves, nuevamente viene Sergio con su programa de secretos en la cual estamos viendo. ¿Qué libros, Sergio? Bueno, estamos llevando los temas de las enseñanzas de Jesús, pero pronto vamos a estar hablando del santuario. Así es que si tú te interesa esa temática, te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales y de esa forma tú puedas conocer el plan de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Además, terminamos con el sábado o el viernes. Comenzamos con un programa y como ustedes bien lo han visto en el pasado, hemos abierto ahora el cajón de los recuerdos en la cual tuvimos de alguna manera este viernes pasado muchas personas que vieron a bien recordar aquellos viejos momentos en la cual todos juntos nos reuníamos en la iglesia. ¿Y los sábados, Sergio? Tenemos nuestro festín, tenemos nuestro repaso de escuela sabática, donde eso lo llevamos en una sala vía Zoom. Pero si tú no puedes acompañarnos por vía Zoom porque no tienes la clave y si la quieres tener, mándanos la petición con gusto, te la mandamos. Pero si uno lo puede, síguenos a través de las redes sociales los sábados. Empezamos a las 10 de la mañana. De aquí, tiempo de California. Sí, si tú estás en México o en otras partes, búscale, cámbiale tu hora. Si estás en México son las 12, si estás en Colombia es la 1. Entonces, dependiendo del lugar donde tú nos mires, porque sabemos que estas redes sociales llegan hasta el resto del mundo. Así es. Así que, amigos, nuevamente estamos aquí en Escuela Sabática. Y mira, lo único que tienes que hacer es suscríbete aquí. Suscríbete para poder tener y tócala. Campanita. Para que puedas tener toda la información que nosotros a través de las redes sociales estamos compartiendo. Así que, amigos, hemos terminado. Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima. Sergio. Hasta luego. Feliz sábado. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.